Yo vengo aquí a decirles, confíen en ustedes, vayan a tomar ese examen, va a ser en su escuela, va a ser libre de costo, vayan, tomen ese examen confiando en sus capacidades, en que llevan muchos años yendo a la escuela a aprender y al fin y al cabo lo que le van a preguntar allí es algo que ya a usted le dijeron, vaya y tome ese examen confiando en usted. Hoy damos inicio oficial a la construcción del Hyatt Place San Juan, el segundo que nace de la alianza entre la desarrolladora puertorriqueña Islan Hospitality Partners y la cadena global Hyatt. El Hyatt Place de San Juan será un hotel de 149 habitaciones con una inversión de más de 30 millones de dólares. Es la transformación de uno de los lugares más bellos del país y del mundo, La Parguera. Esto incluirá paseos peatonales, carriles exclusivos para bicicletas, también la repavimentación y el reacondicionamiento de aceras y encintados. Es que ejemplifica también lo que está pasando en el país. De la ruina al progreso. Les dije que en mi gobierno el oeste no estaría en el olvido. Y hoy estoy aquí cumpliendo una vez más ese compromiso. Así que es bien importante que se eduquen, que estudien. La educación les abre puertas. Puerto Rico está lleno de gente buena, de gente luchadora y talentosa. Hoy estamos aquí celebrando el inicio de la obra de construcción del Boulevard Tres Hermanos aquí en la playa, un compromiso que hice con ustedes antes de ser gobernador. Y hoy vinimos aquí a cumplir la palabra empeñado. Entérate primero. Visita fortaleza.pr.gov y síguenos en Facebook y Twitter.